Con 64,5% de intención de voto, Federico Gutiérrez sigue como claro favorito a la alcaldía de Medellín, según encuesta en BAME. Detrás de los candidatos presidenciales están Juan Carlos Upegui, Albert Correor y María Paulina Aguinaga, que repuntó tras los últimos debates. A parte de un mes para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, Federico Gutiérrez sigue figurando como el más claro favorito para llegar a la alcaldía de Medellín. De acuerdo con la más reciente encuesta en BAME publicada este miércoles 27 de septiembre y financiada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, el 64,5% de los encuestados que definitivamente o probablemente votarán en las próximas elecciones dijeron que lo harían por Federico Gutiérrez, el 14,8% por Juan Carlos Upegui, el 4,8% por Albert Correor y el 3,1% por Paulina Aguinaga. El 5,2% de los 325 encuestados escogerán el voto en blanco. Con un 2% o menos intención de voto aparecen los candidatos Silberto Tobón, Liliana Rendón, Felipe Vélez, Rodolfo Correa, Carlos Ballesteros, Juan David Valderrama, Juan Camilo Restrepo, Luis Fernando Vélez y Tacey Bermúdez. Solo 4 de los 14 candidatos crecieron respecto a la última encuesta de agosto, Gutiérrez que pasó del 63,3% al 64,5%, Upegui que pasó del 11,2% al 14,8%, Aguinaga que pasó del 0,4% al 3,1% y Carlos Ballesteros que en agosto había sacado el 0%, ahora sacó el 0,8%. De los otros 10 candidatos los que más cayeron fueron Albert Correor que pasó del 6 al 4,8%, Liliana Rendón que en agosto había tenido el 2,8% y ahora sacó el 1,2% Luis Bernardo Vélez que cayó del 2,1% al 0,5% y Juan David Valderrama que pasó del 1,4% al 0,7% aun cuando recibió adhesiones de otros ex candidatos como Daniel Duque. Asimismo Gutiérrez es el candidato que la gente más conoce, el 89,7% de los encuestados dijo que no conocía o lo había oído mencionar. El que más creció en reconocimiento fue Upegui que pasó del 42,2% en agosto al 55,7% en septiembre. Sin embargo, la imagen desfavorable de Upegui también se disparó. Pasó del 13,9% al 21,3%, la más alta entre todos los candidatos. Por su parte, Gutiérrez tiene una imagen desfavorable del 18,9%. La inseguridad sigue siendo el problema que más preocupa a los medellinenses. El 49,4% lo escogió como el primer problema a resolver. En segundo lugar está el desempleo y el 5 de preocupaciones de los países lo completan la educación, el desempleo, la salud y el estado y el mantenimiento de las vías. Las preocupaciones que más crecieron si se comparan con la encuesta de agosto fueron la salud y el desempleo. Respecto a la percepción de la actual administración, el 63,3% de los 600 encuestados respondió que creían que las cosas en Medellín estaban empeorando. Es decir, que dos de cada tres medellinenses cree que la ciudad va mal. El 61,9% desaprueba la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el 67,7% cree que Quintero ha hecho menos de lo que esperaban de él. Los encuestadores también preguntaron sobre qué tan dispuestas están las personas a participar en las próximas elecciones. El 38,3% respondió que definitivamente votará. El 22,6% dijo que definitivamente no votará. El 15,8% todavía no sabe si va a votar y el 15,2% dijo que probablemente votaría. El 7,3% respondió que probablemente no votará.